Un abrazo para todos desde La Bacana 105.7. Bueno, el proceso que se vivió ayer, el leccionario, dejó una gran moraleja para todos en muchos aspectos. Tenemos al analista político reconocido a nivel internacional, Ovniel Ramírez, con nosotros. Ovniel, bienvenido a la universidad. Tengo un vaso de agua acá. Quítenme los vasos de agua. Sí. Ojo. Póngelo allá el vaso. Ven, que yo lo voy a usar. No, póngelo allá. Sí, gracias. Pero no fue Ovniel. No, pero ya. En la escuela él estaba ahí. No entiendo. Es de la escuela de... Se lo tira agua. Es del equipo. El equipo del yaguatero. Sí, porque Ovniel no tiró agua, pero me da la impresión de que Ovniel enchinchó. Le tocan 20. No sé de qué habla. Ok. Ovniel y Napa. Pero el público sí, perfectamente. Bueno, Ovniel trabaja con Domingo Autista. Ya ustedes... Ya le explicaré. Yo estoy para adelante con ustedes. Ovniel, ¿cómo va todo, hermano? Un privilegio estar con ustedes en este lunes de resaca política. Sí. La agenda muy interesante. Ha sido un proceso que nos ha dejado muchas lecciones respecto a la clase dirigencial que tenemos, a la clase de población irresponsable que tenemos. No podemos quejarnos, señores. Yo estaba leyendo los datos hace un momento de la Junta Central Electoral. El 46% de los que estaban hábiles para votar no le dio la gana de ir a votar. Gracias. Lo cual es una afrenta. Otra vez. O sea, nosotros estamos quejándonos de la suerte, de la desgracia de nuestro país, pero no vamos a votar. Yo, lamentablemente, desde hace mucho tiempo he dicho que la sociedad dominicana está en un proceso de destrucción, si se quiere, porque la mitad de la población no vota, como hemos visto en los últimos datos, y a la otra que vota hay que pagarle para que vaya a votar. Eso sí es verdad. Entonces, la democracia nuestra, en manos de un grupo de filibusteros y de tigres, eso es lo que ha producido. Costosa. Mira, desde el año 1996, aquí se ha estado produciendo, si se quiere, un descrédito en la clase política, porque desde el año 96 hemos visto cómo ha ido subiendo los picos respecto a la abstención, o sea, los dominicanos que no van a votar. Y es un fenómeno digno de estudio, porque si no vamos a resultados, ha sido el periodo donde la transparencia ha venido acercándose a los procesos eleccionarios, contrario a lo que pasaba del 96 atrás. De hecho, las mismas elecciones del 96 fueron producto del regalarle dos años a Joaquín Balaguero. Así es. Miren, en el año 1996, la tasa de abstención fue de un 23.7%, en el año 2000, la abstención fue igual, subió 0.2%, o sea, fue 23.9%. Todo el mundo votó. Sin embargo, a partir del año 2012, hemos entrado en una escalada peligrosa donde la gente le ha perdido el respeto y ha entendido que la clase política son todos unos charlatanes. Le pongo un caso. Ay, Dios mío. En el proceso del año 2020, que teníamos la pandemia, y tuvimos tres elecciones, recuerdan, porque hubo una que fue abortada. Sin embargo, la tasa de abstención fue de apenas 44%. Con el COVID, que la gente tenía miedo de que iba a morir en la fila, la gente fue a votar. Sin embargo, tanto en el proceso municipal, que yo siempre dije que era digno de análisis el hecho de que la gente no fue a votar por los alcaldes y regidores, pero aquí no hacen caso. Ayer, cuando la Junta empezó el conteo y se veía esa curva peligrosa de que la mitad de la población no fue a votar, yo dije, la clase política necesita urgentemente hacerse un análisis de qué está sucediendo. y voy a empezar a desmontar los santos de este proceso. Ay, Dios mío. Miren, yo leía unas declaraciones hoy del ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, diciendo que no era el momento de buscar culpables. Todos los países organizados, después de pasar un proceso electoral, donde no ha resultado electo una persona, no ha resultado con el favor del pueblo, se supone que ese personaje tiene que irse para su casa. Ruedan las cabezas. Ahora, ¿qué está pasando? El PLD, que era el partido, ha sido el partido más exitoso del sistema político dominicano, porque gobernó 20 años de la época moderna, la transformación, todo lo que tenemos ahora fue la construcción del PLD, esa es la realidad. ¿Pero qué sucedió? El PLD, en aquello de los teóricos que le llaman el síndrome del descarrilamiento, el tanto éxito te hace daño, el PLD se descarrió, se destruyó, y después de tener todas las alcaldías, después de tener la Cámara de Diputados, el Senado, después de tener la Presidencia de la República, lo perdió todo. ¿Por qué lo perdió todo? ¿Por qué lo perdió todo? Porque se convirtió en una maquinaria electoral y no se detuvo a analizar éxitos y fracasos. Por ejemplo, en el año 2002, el PLD, que había sido un partido, el único partido dominicano que formaba a sus miembros, o sea, que los educaba, los adoctrinaba, eran diferentes, era un partido de cuadros, o sea, era un partido tipo universidad y se convirtió en lo que algunos llaman un partido de masa, donde cualquier tigre podía entrar, podía aspirar, podía ser miembro de su dirección política sin tener los criterios de preparación. De hecho, perdón, José La Luz ha dicho en reiteradas ocasiones que cuando él entró al partido, él tuvo que agotar dos años de preparación que lo dan por capítulos y daban unos 14 capítulos donde tú tenías que, como una universidad, usted se aprendía su capítulo. Qué raro que él lo cambió todo ahora, No, eso es lo que él dice, que te preparaban. Qué raro que lo cambió todo. El caso es que... Sí, sí. No, está en el gobierno, está en el gobierno, en el PRM, en el gobierno. ¿Dónde él está? Él no está en el PRM, no en el gobierno. Él apoyó a Luis. Él apoyó a Luis públicamente. Pero él ha dicho... Claro, pero él ha dicho que él no pertenece al PRM. Pero déjenlo que vea el patrón de Vinicito. Miren, entonces, del 2012 en adelante, lo que antes nunca se hubiese permitido en el partido de Bosch, que un carajo a la vela llegara a la dirección política que se llama comité político, se comenzó a permitir, o sea, cualquiera llegaba y lo metían ahí. Ese fue el primer paso de la destrucción del PLD, que ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque en el 2002 ellos no estaban en el gobierno. Correcto. llegaron en el 4, llegaron en el 8, llegaron en el 12, llegaron en el 16, y entendieron que se iban a quedar eternamente. Leonel dijo en una ocasión que el PLD iba a durar 44 años en el poder. Y Danilo, en un proceso de locura, después de haberse ido, Leonel dijo, con lo que están aquí yo gano. Oye, evidentemente, perdieron la visión política. todos los productos, y eso es algo que yo se lo aplico a las personas que nos contratan para asesorarle en términos mercadológicos, ¿por qué un producto la gente lo deja de consumir? Producto de cualquier tipo, incluido un político. Bueno, un desgaste, renovación. Le voy a dar la clave. Perdió de vista la promesa principal. todos los productos que terminan perdiendo la credibilidad es porque perdieron la promesa principal. Le pongo un caso. Abó un candado, lava las ropas y rinde más. ¿Cuál es la promesa principal en ese eslogan? Que va a rinde más. No, eso es un plus. La promesa principal es que te va a lavar la ropa. La va a la ropa, exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que los políticos en República Dominicana, lamentablemente, han perdido su promesa principal, cual sea, yo he dicho 20 veces aquí que he venido de este programa que, por ejemplo, la promesa principal de Luis, ¿cuál es? Fin de la corrupción y fin de la impunidad. Luis puede no bajar los precios, no baja la comida, no hace carretera. Ahora, tiene que tener fin de la corrupción y fin de la impunidad porque eso fue su plataforma, su arma, su promesa principal. Su promesa. ¿Qué pasó con el PLD? Se perdió en el camino. En el año 2020. Perdón, y rápidamente, ¿cuál era la promesa del PLD? Era mucha, la ética. Tú quieres que irte a 1973 cuando crearon el PLD. El PLD es la idea de Bosch al salir del PRD. ¿Por qué? Porque él decía que el buey blanco se había llenado de garrapatas refiriéndose a la cercanía de José Francisco Peña Gómez con líderes de izquierda con líderes de izquierda que estaban señalados en casos de asesinatos y de asaltos de bancos. O sea, lo que exactamente hizo el PLD en el 2002. Señores, la negación del PRD era el PLD, del antiguo PRD. ¿Pero qué pasó en el año 2002? El PLD se PRD hizo. O sea, vino y dijo no, es que nosotros tenemos que crecer y que todo el mundo venga y gana. Olvidaron su promesa principal y por eso, años después, ahora vemos que el PLD saca, ¿qué? Un 10%. ¿Cuántos senadores tienen? ¿Cuántos senadores tienen? No sacó ni un senador. Ok. Y eso es una muestra, aparte de tener, señores, todo el que ha leído el pensamiento político del profesor Juan Bosch no se imagina estas dos cosas. A Gonzalo Castillo siendo candidato del PLD estando Bosch vivo y a Abel Martínez siendo candidato del PLD estando Bosch vivo porque ninguno de los dos en términos de preparación de lo que significaban los cuadros de ese partido llenan los requisitos. La discusión intelectual política no está en ninguno de los dos y eso era lo que Bosch quería. Sigo. ¿Qué debió pasar en el año 2020 cuando el PLD perdió todo? Que toda su dirección política debió renunciar como pasa en cualquier país del mundo. Señores, ¿qué dice el legislador en República Dominicana con la nueva ley de partidos? Oigan el espíritu, escuchen el espíritu. Dice que después de un proceso electoral ganaste o perdiste, la dirección política del partido tiene que sentarse y hacer un análisis profundo y tomar las decisiones que se tengan que tomar. ¿Ganó o perdió? Definitivamente. O sea, que hoy en día, por ejemplo, hoy tenía que estar reunidos los partidos. El PRM tiene que estar reunido, la fuerza del pueblo y el PLD. y voy a decir, porque voy a hacer un análisis breve de todos los partidos, comencé con el PLD. El PLD, si Danilo Medina fue que lo llevó a la situación en la que está, en su dirección. ¿Qué debe hacer el PLD con Danilo? Que dijo, de hecho, by the way, dijo que el partido que termina en tercer lugar estaba en un proceso de desaparecer. Bueno, pues vamos a tomar las palabras a él mismo. Bueno, el día que estaba Sorayma, ya en el extremo extremo la semana pasada, yo dije que ese partido necesitaba una reestructuración y que necesitaba nuevos líderes políticos. Lo primero que necesita... Pero esa tipa es una joya. Yo siento que ella, por ejemplo, puede hacer un gran trabajo como líder dentro de la misma organización política. Yo lo pienso así. Mira, lo primero que necesita el PLD es la sincerización de su situación. Y eso empieza con la renuncia de su presidente. Su presidente y la dirección política de ese partido que duró 16 años en el gobierno y que está cuestionada en términos administrativos y de honestidad deben renunciar y darle paso. Ellos tienen jóvenes ahí brillantes. Ahí está Juan Ariel Jiménez, profesor de Harvard, ese muchacho. Ese muchacho debió ser el presidente de ese partido. Johnny Pujol, el mismo José Dandés. Yuri, Yuri, desde el lado. Yuri, yo tuve una discusión hace... Y Charlie, Charlie Mariotti, ¿qué pasó, Charlie? Bueno, no sé quién es. Bueno, yo tuve una discusión el otro día con... El otro día no. Ay, Dios. Cuando el PLD salió del gobierno, en mi programa estaba José Dandés. Sí. Y yo le pregunté a José Dandés que si no era una locura de parte de ellos salir a buscar el voto en el 20, le estoy diciendo, sin antes sentarse a analizar por qué perdieron todo. No, porque el PLD... Porque yo le dije, no, 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 espérate. Yo lo que sé de mercadeo y el mercadeo que te dice que tú tienes que limpiar tu marca. Danilo te envió un mensaje aquí. El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana. Bueno, pues vamos a cumplir. Y lo aplaudieron. Siga con eso. Ay, no, eso no fue Danilo, eso fue Rafael Bobadilla que dijo eso. Y te voy a decir algo. Dios mío, ya, ya. Lo que pasó en el PLD era crónica de una muerte anunciada ahora, ¿por qué? Dios mío, ya. Primero había una lucha de poder interna. ¿Cuál? Vamos a pensar en el proceso del año 2020. El candidato de Danilo se llamaba Gonzalo Castillo. El penco. Pero Gonzalo, el penco, en el año 2020, después que perdió, dijo, yo no voy a jodema con eso, me voy para mi casa, a mí nadie me hable de política. Deme en banda. Porque nunca estuvo en su interés estar en eso. Lo llevaron. Pero ¿cuál es la diferencia de Abel Martínez? Que Abel Martínez, que no es discípulo de Danilo, sí quería quedarse con el partido. Entonces, ¿qué era lo que se estaba discutiendo en el PLD? ¿Quién se quedaría con las siglas de ese partido? ¿Quién iba a administrar ese partido? Si Abel Martínez tenía un desempeño medianamente correcto, Danilo Medina se iba al ostracismo de la política, salía. ¿Por qué? Porque Danilo ni siquiera puede aspirar. La constitución se lo prohíbe. Es el único dominicano que no puede aspirar. O sea, que a Danilo no le convenía que Abel saque más de 10. No, exactamente. A Danilo le convenía eso, ¿por qué? Porque iba a tener su partido como una, como una, ¿cómo se dice? Como un, como una armadura para poder protegerse de las cosas que podrían venir en el futuro. Ustedes leyeron ahora los detalles de los que fueron incluidos en la Operación Calamar. Yo di la primicia que ustedes no me respetan. A mí yo voy a dejar de venir este partido. No, no, no. Yo di la primicia aquí. No lo subieron, Gori, aquí lleno de miedo estos tigres. Yo dije que el dueño del Nacional y Mustafa Abunaba fueron mencionados en ese expediente. Yo leí el expediente, lo tenía antes, 192 veces fueron mencionados. Entonces, ¿qué pasa? Después que cambie el gobierno, que no va a cambiar porque Luis sigue siendo el presidente, después que pase el 16 de agosto podrían venir nuevos procesos judiciales donde ciertas personas van a ser apresadas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Danilo necesita revestirse de una organización política. ¿Para qué? Para que diga, mera, es una persecución política lo que hay, mera, mera, que yo soy el presidente de este partido. Si ese partido quedaba en mano de Abel, él no iba a poder hacer eso. Por eso, lo que le convenía fue lo que pasó. Todo el mundo jalando por su lado. Danilo es el único dominicano en plena facultad de sus derechos civiles y mentales para decir un término que no podía pirar. Así es, eso lo decidió en el 16. Con los candados de la constitución, él lo hizo libremente por su ambición de poder. Pero bien. Yo creo que uno de los principales errores que ha cometido el PLD es que desde el punto de vista mercadológico no se disculparon con el pueblo y paso a explicar, el PLD nunca asumió responsabilidad por las cosas que se le atribuían. De hecho, en muchas ocasiones empezaron a atildarlo de persecución política cuando la prueba estaba ahí. No, pero es que ellos tampoco ni defendieron ni acusaron. No, no, no. Se quedaron los locos. Ellos se definen diciendo que algunos representantes no es el partido completo. El PLD compró muchos influencers aquí en este país. En su momento vamos a recordar lo que pasó en el 20. Pues yo estoy aquí. En la pandemia. Yo tengo boca para hablar. Yo tengo boca para hablar. Eso es mentira. Usted lo sabe, O'Neill. El PENCO le dio unos cuartos a un tigre que le iba a conseguir un millón de votos hablando pendejada y que poniendo Twitter, Instagram, amigo tuyo. Y unos box. ¿Míos? Claro que vos chicas. Yo estuve presente en esa repartición. Yo me puedo decir con nombre y apellido y me la puedo jugar. Básicamente sin ningún problema. ¿Qué pasó con Farid? ¿Quién ganó en la capital? Llegué ahora desde que estaba en Capcana. Creo que vuelvo y repito, Gory, no me inviten a este programa de nuevo. No me merecen. Increíble. Yo lo anuncié. Yo lo dije. ¿Qué tú dijiste? Y no lo querían subir tampoco el programa. ¿Quién es que sube los programas? Oye, ya hable conmigo. Que hay miedo aquí a que mucho interés en esta vaina, en esta cabina. En Elva. En Elva. En Elva el encargado de subir los programas. En Elva, cuando yo hablo del ministro de turismo se asusta. Sí, pero ese está arriba el que tú hablaste de Farid. Estoy ganado, Mierda. Óyeme. Mira lo que Mierda decía aquí. ¿Qué decía Mierda? Que está en nuestro canal de YouTube. YouTube. De la Comisión de Hacienda. La comisión que aprueba. Ahí está, ahí está. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito. Ahí está. Un poquito para atrás. Se frizó el sistema Dual Core Dolby Stereophonic. Pero le queda bien esa camisa al maestro. Ey. Una cosita. A ver lo que Ovniel, tú decías en ese momento de que el PRM mandó a Faride a la guillotina. Miren. Puedo llenarme la boca de decir que el único que defendió a Faride a cambio de nada porque yo ella y yo hemos conversado en dos ocasiones y debo decir que ella ni bien me cae porque es una boltera. Ah, bueno. Y eso. Pero no, no, porque amor nos quita conocimiento. Amor nos quita conocimiento. Pero la defendía en términos políticos. Ahora, voy a decir lo siguiente. Ah, lo que pasa es que tú una sociedad hipócrita de doble moral. Él la defendió. Una sociedad de doble moral. Una boltera que es para... Los compañeros no quisieron decirle eso y prefirieron joderla diciendo que no, tú eres ejemplar. Señores, yo vi gente el día que ella estaba haciendo su rendición de cuentas como senadora que me invitaron y yo me paré y me fui porque yo soy un tigre que no soy hipócrita. Gente que le hicieron daño y que pagaron campaña para hacerle daño a ella. Yo no hago eso. Ahí al lado. Ahí al lado. Y aplaudiéndole y diciéndole a la que sigue y aquella es seria. Señores, esta sociedad decía el extinto Rafael Corporán de los Santos que lo que más cerca está del aplauso es el buh. Y a veces no entendemos eso. Esto es una sociedad lamentablemente ignorante y mediocre. De la gente de Nelfal estaban... Sí. Amigo, 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 amigo. Sí, ya, ya. Ella sabe quién es. Es lo que O'Neill decía hace meses aquí. Adelante. Tú vas a ser la presidenta de la Comisión de Hacienda, la comisión que aprueba los préstamos. ¿Qué yo hubiese hecho si O'Neill hubiese sido Faride? Le digo no, porque eso era un caramelo envenenado para su carrera política. Estamos hablando de que en términos políticos ella ha sido en su partido la que mejores resultados ha sacado mejor que David, mejor que Carolina, mejor que todos ellos porque ellos fueron montados. David fue montado en una plataforma empresarial. Ay, Dios mío. Carolina fue montada en la plataforma de David. Ahora, Farideh fue en ella, en ella. Ay, ya, ya. Quítenselo, quítenselo. Eso decía O'Neill hace unos días. Sí. Miren, la ganadora... Y no nos subieron, O'Neill. No nos subieron. La ganadora... Eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Lleno de miedo. Búsquenlo en nuestro canal. La ganadora del proceso de ayer fue Farideh. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, yo he dicho que en el PRM hay una guerra. José lo decía ahorita y que vamos a esperar, vamos a disfrutar tres años y después hablamos del 28. No, el 28 empezó hace rato. Dios mío. Hay una guerra por la candidatura presidencial en el 28. Todos sabían que Luis iba por cuatro más en el 24. Nadie bajó de... Ahora, en el 28, unos y otros han tratado de meterse los pies. Me explico. En esta guerra han caído dos muertos ya. ¿Cómo así? El primero que cayó se llama Roberto Furcal. ¿Quiénes fueron los que pagaron la campaña que le montaron a Furcal para decir que era un ladronazo y que se había robado educación? ¿Quién fue eso? Fueron ministros de su gobierno, compañeros del AIDO que fueron a visitarlo a pedirle perdón. Y fueron ellos los que le pagaron a periodistas que yo tengo el listado de quiénes fueron para que me desmientan que fueron precisamente para destruir a Furcal. ¿Por qué? Porque Furcal empezó a crear un movimiento interno del PRM que se llamaba Los Furcalistas. No estoy diciendo que Furcal era serio, debió estar preso a esta altura. Ahora, magnificaron las cosas que habían pasado en educación con la finalidad de sacarlo de la carrera. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que construyó desde el año 2014 la estructura política de Luis? Furcal. Fue Furcal, recuerde. De hecho, decían, perdón, que el que tenía mayor contacto con la base del partido era Furcal. Señores, para que entendamos bien el caso, Furcal era el subcoordinador de la campaña de Abinader. cuando Abinader no era candidato todavía. Estaba caminando y hablando con la gente. El coordinador era Tony Peña Guava. Tony Peña Guava cuando se formó el PRM quería ser secretario general a la mala. Y no se le dio porque la dirección de ese partido dijo no, no, no. Pusieron a Chu en ese momento y a André Bautista como presidente. André Bautista como presidente y Chu como secretario general. Tony se va molesto para el PRD de Miguel y Miguel le da la secretaria general. El equipo político de Luis se queda solo y ¿qué hace Furcal? Entonces asciende como coordinador. Pierden en el 16 y siguen recorriendo el país con Luis construyendo ese equipo. Ok. Yo puedo tener la diferencia que tenga en términos éticos con Furcal pero hay que decir que el tipo político fue el que construyó ese equipo. El que trabajó para que esas cosas se den. Pero había que quitarlo del medio. ¿Por qué tú dices que él perdió? O no, que él es uno de los muertos. Él es uno de los muertos. Exacto, uno de los muertos. Porque como asomó la cabeza con aspiraciones presidenciales después de Luis le volaron la cabeza. Se fue el primero. Oh, ya. Le dicen en la guerra fuego amigo. Busquen ese término. Fuego amigo. Friendly fire. La segunda que cayó en la guerra se llama Farideh Raful. ¿Qué es lo que pasa? Pero ella levantó la cabeza. Ella siempre y de hecho debo decir que tenía ¿Cuántos sacó? Ella sacó más votos que lo que sacó Guillermo ahora mismo. Claro. Claro, ella sacó 230 mil votos cuando ella piró. Ella sacó más que Omar. Ella sacó más que Omar. Debo decirte. Siendo Omar un fenómeno. Siendo Omar un fenómeno pero hay que entender que le hicieron de todo o sea, para que él no pudiese salir. O sea, si a Omar lo dejan limpio contra Guillermo ¿cuánto saca? Bueno, le dio una pela y le hubiese dado tres pelas. Le mete y lo votó a Leonel. Tres pelas le da. El caso es, mi querido amigo. Y que jala a Leonel por el método de Jombo, presidente. El caso es que tanto Furcal como Faride fueron víctimas de la lucha interna hacia las aspiraciones del 28. Ahora bien, miren lo siguiente. Sí. Vamos a entrar en el tema de Omar que es el que tú quieres. Sí, Nelfa, adelante, ya vamos a hablar de eso. Yo también quiero. ¿Quiénes fueron los perdedores? Miren, yo ni siquiera digo que Luis perdió. ¿Saben por qué? Porque Luis se va en el 28. Señores, no estamos hablando del proceso del 24. Olvídese de esa vaina. El problema ahora es el proceso del 28. Eso es lo que está jalando. Todos los ministros que tienen acción en la capital y directores tenían su candidato a diputado. ¿Por qué? Porque ellos querían tener su representación. A ellos no les importaba un carajo, Luis. A ellos les importaba su representación porque yo tengo fuerza así para decir que yo tengo 10 diputados para ser el presidente en el 28. O que tengo 5 diputados. pero Luis le colocó una trampa. ¿Cuál era la trampa? Se llamaba Guillermo Moreno. Mírenlo ahí a Guillermo Moreno. Yo quiero que ese sea el senador de la capital y se lo soltó a ellos. Hagan lo que tengan que hacer. Y hubo de todo. ¿Y qué pasó al final? Guillermo Moreno no ganó. Perdió. Pero no perdió Guillermo, perdió David Collado. Pero él no estaba aspirando. Claro que sí. Él no dice que es el que maneja la capital y que él quiere ser presidente en el 28. Entonces perdió. Siendo ministro de turismo, siendo exalcalde de la capital como él dice, el que controla la capital, los resultados electorales debieron ser diferentes. ¿Qué pasó con Feyito Zuberrike? El presidente del PRM en la capital. ¿Qué pasó? La CAS. ¿Qué pasó? Muy duro ese. Perdió también. ¿Qué pasó con la DGA? Con Yayosan, metido en la capital, director financiero de la campaña. También perdió. Yo creo que hubo un tema también de que la gente se sintió como imposición. Pero está bien, como imposición con un tipo que al final nunca ha conectado con las masas. Yo no sé si conectó. Es que no hay forma. Perdón que difiera de ti. Es que esos votos son del PRM, esos votos no son de Guillermo. Lo que pasa es que el señor Moreno no prendía ni con benzina. Efectivamente. Te voy a hacer una pregunta política. Sí. ¿Por qué? A ello, por favor. Por ejemplo. Ya vámonos, corran. Vicente Sánchez Enrique, un muchachito que apiró. El más votado, ¿no? Hoy, con todos los cuartos que le metieron, yo hubiese apirado a la presidencia mínimo. Pero qué bueno que ganó porque es relevo generacional. Y es bueno. Ese muchachito sacó 17 mil votos. Yo te voy a hacer una pregunta matemática. ¿Por qué? Si él era candidato a diputado del PRM, sus votos no fueron también directos al candidato a senador de su partido. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué los votos de Elías Matos no fueron a él? ¿Por qué los votos de Aníbal Díaz, de Pacheco, de Manuel Núñez? Porque esos votos no fueron el candidato a senador. Pero podemos ponerlo... Porque el PRM barrió en términos de diputado. Sin embargo, no ganó el senador. Sí, pero pudiéramos ponerlo desde otro punto de vista. Vamos a ver. De que Omar, teniendo, no teniendo la fortaleza a nivel de diputados, ganó. Entonces, la gente que votó por Luis votó por Omar. De hecho, si tú te fijas, en Santo Domingo, este donde ganó el Antonio Taveras, sacaron porcentajes similares. El y Omar. ¿Qué significa? Luis sacó ese mismo porcentaje allá, lo saca aquí, lo saca Antonio Taveras allá y Omar lo saca aquí, es dos y dos son cuatro. No votaron por Guillermo. Pero que tú sabes que tú eres los chulos de la democracia, que ahora la gente no nada más te enfocaba en partidos ahora mismo. La gente te enfocaba en el candidato. Entonces, públicamente, todas esas personas mandaron a votar por Guillermo. Lo que pasa es que la gente no estaba en él. La gente no estaba en el partido, la gente está en los candidatos. No, no, no. Ustedes están haciendo un ejercicio de ingenuidad política que podría caer en la ignorancia. No digan eso. Vamos a educar a la gente. Vamos a educar a la gente. ¿O tú me estás diciendo ignorante? Sí. Sí, vamos a educar a la gente. Pero no es malo ser ignorante. Rogelio Genao, tu amigo, estaba perdido en la venga. Ay, yo soy tan vilero. ¿Sabes por qué ganó Rogelio Genao? Por bueno. Porque sus diputados le buscaron los votos que él necesitaba para ganar. Punto. Olvídate del presidente. A ver si te entiendo. Tú lo que estás diciendo es, Omni Ramírez, que los diputados del PRM mandaron a votar en contra de Guillermo. Del distrito. No lo digo yo. ¿Dónde están los resultados? ¿Qué dicen los resultados? ¿Ganó Guillermo? No. Pues no saben. Una pela. Se puede inducir tan fácil al voto de la circuncrición uno del distrito. Es tan fácil tú hacerlos ir a votar por quien tú quieras con un chivo en la mano. Que se habla, perdón. O sea, que la circuncrición uno del distrito nada más de Naco. Yo creía que era manganagua. No, pero te pregunto. No, pero... Pasa con la dos. Pasa con la tres. Igualito. La dos tiene... La dos tiene la puya. La dos tiene... Si analizamos así, el PRD sacó todos los senadores del país a excepción de el que estaba en la aviación. ¿Cómo se llama? El de la ley de acceso a la información. El senador que era el único del PLD, el del Distrito Nacional cuando el PRD... Ese fue José Tomás Pérez. Él ganó cuando en el país entero ganó el otro partido. La coyuntura era totalmente distinta. Pero puede ser... No me confunda la gimnasia con la mandesa. Pero lo que te quiero dejar dicho es... En la capital. Sí. El presidente de la república se metió con to para apoyar a Guillermo. Vamos a dejarnos de tonterías. Pero entonces no es más fuerte el presidente que los diputados. El presidente le dio todas las facilidades a su equipo, señores. Por eso. Pero el problema no eran ellos, el problema era él, el señor. No. ¿Cómo él se llama? Que él cada cuatro... Guillermo Moreno. Guillermo, que baile muy bien en Bo. No, el señor que cada cuatro años... Yo lo veo cada cuatro años. Mira. Guillermo Moreno. Yo me siento bien porque todo eso yo lo analicé y se dio tal cual lo dije. Ahora voy a repetir lo siguiente. Ya nos vamos. Ya estamos recibiendo llamadas. Ya nos están cortando ya para que nos vayamos. Miren. Lamentablemente la lucha fratricida que hay internamente en el PRM por quién va a ser el candidato fue lo que le dio la victoria a Omar. Punto y seguido. Señores. Todo eso, Tigre. Cuando dice fratricida porque es un disparo del mismo mando. Sí, se están matando y sacándose de todo. Ahí hay uno que con su cara de pendejo y que quiere ser presidente que ese fue uno de los que más trabajó con campaña sucia para que Omar no pasara. Y yo no soy vocero de Omar. David Collado. Entonces, sin embargo, no se le dio como quería. Exacto. ¿Qué va a venir ahora? El ejercicio del estómago. Te lo expliqué el otro día. El estómago, mientras tiene algo que comer adentro, ellos destruyen eso. Ahora, cuando no tiene nada que comer, se come las paredes de tu propio estómago. O sea, se destruye el mismo. Eso va a suceder en el PRM. Va a suceder, no. Empezó ya. La lucha por la presidencia del 28. La junta no ha declarado. Ay, Dios. Ay, Dios. La junta no ha dicho nada. Ay, no de ser cosa mala. La junta no ha dicho ganó. No de ser cosa mala. La junta no ha dicho nada. No es algo parecido con lo mismo que le pasó al PLD. No, no. Yo libre. Sigue ahí, señor. Exactamente. Una proyección, señor. Porque pasó lo mismo con el PLD. Cuando el mapa completo se vio morado. Ahora estamos viendo un mapa completo, mi amor, en azul. La cosa va a cambiar. Ella ha dicho algo, creo que lo más interesante que ha dicho esta tarde, porque significa que ellos... Ella no me ha dicho hola. Ella no ha dicho hola. Daniel, tú no me respetas, amigo. No me respetas. Él no me respeta y encima de eso menosprecia mis opiniones. No, al contrario le estoy valorando. la valorizó. Mira, pienso... Dejen su relajo. Pienso que ahora el gran problema sobre el análisis que se debe hacer en las organizaciones políticas es quién falló. ¿Por qué? Porque hicieron que la palabra del presidente fallara. Hicieron que todos los ministerios y direcciones generales metidas en la capital fallaran. ¿Qué falló? Contra un muchachito que yo le dije el otro día a ustedes que ellos habían convertido una pelea pequeña en algo demasiado grande y no solo eso, que le habían ahorrado cuatro años de camino. Ellos le hicieron una campaña gratis. señores, yo hubiese sido el PRM y lo repito aunque le duela a mucha gente. ¿A quién te hubiese puesto? A Faride. Si a Faride le invertían la mitad del dinero que le invirtieron a Guillermo fuera hoy la Senada. A ver si hemos aprendido algo con Avniel Ramírez. ¿Tú quieres dejar dicho que el PRM con lo cuarto que le metió a Guillermo cualquiera pudo haber ido y ganar? hasta Nelf o fuese la Senada. Gracias, Avniel Ramírez. Gracias, Avniel Ramírez. Tus redes, tus redes, rapidito ahí. Miren, arroba Avniel Ramírez en Instagram. Pueden seguirme también en mi canal de YouTube de Primera Mano en redes donde coloco los espacios donde participo. La bacana, vamos con el boletín. Ay, Dios mío, esto está prendido en llama. Avniel, ¿por quién votaste? Avniel. Avniel. Se fue. Oh, increíble. Esto solo lo encuentras con Brea Frank en la Universidad de la Calle, la UCA.